No, normalmente me gusta preguntar, ¿quién es Ryan de Phantom Men? ¿Dónde salió? ¿Quién es la que hay con Ryan? Cuéntame, ¿cómo lo empezaste en esto? Antes de empezar y siempre he dicho que quiero empezar mi entrevista así, yo quiero mandarle un saludito a mi hija Genesis González, papi te ama y te adora, donde quiera que estés, que Dios te bendiga, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Y hoy tenemos a Ryan de Phantom Men, un chamaquito con hambre, con ganas de echar pa'lante, con ganas de comerse el mundo, con mucha letra y vamos a darle la oportunidad para que nos presente qué es lo que hay, qué es lo que viene y por qué hay que prestar la atención. Sin más preámbulo y vamos a ver si tenemos por aquí a Ryan de Phantom Men. Conversaciones entre risas y cerveza, Anthony nunca pierdes la cabeza, preocupaciones con móviles encima de una mesa, por poco toco fondo y rompimos la botella, por eso te dedico a estas letras, por eso es que te hago este tema, ojalá seas eterno y nunca te me mueras, te hago este tema antes de que mueras. Gracias por esos consejos, quizás por eso es que estoy llegando a viejo, esa gente es una pérdida de tiempo, pero tú como que quieres estar ciego, tuve que verlo sin espejuelo, tuve que entenderlo como un juego. Cuando tienes, tienes, cuando no, tú no sabes de ello, cuando tienes, tienes, cuando no, tú no sabes de ello. Ella salió de una esquina, me pidió dinero, no sabía si era pa' comida o heroína, yo se lo di y lo seguí porque en realidad no eran cosas mías. En el fondo, yo lo sabía, le pregunté que si me conocía, dos lágrimas bajaron de su mejilla, pues ambos nos transportamos en aquel día de primaria, donde todos me muriaban, y en ese grupo ella se encontraba. La realidad es que no me alegro nada, pero lo que aquí se hace, aquí se paga. Me puse a rapear, todo a cambiar, literal, ya yo no soy igual, muchos votan el arte, con tal de forzar el punchline. Tanta ficción y lo que preocupa, que pa' buscar sinceridad hace falta lupa, la depresión que a veces me ocupa, me siento en mi estudio a escuchar todas mis dudas. Soy ese lobo que no le canta la luna, ese bache convertido en laguna, de mí se dice en dos, la verdad es solo una. Sigo siendo el niño que rapeaba en su cuna, a altas alturas, ya no busco ayuda, protegiendo lo que queda de estructura. Inseguridades malgritan, sepultura, pero con calma, que no pierdo la costura. Soy otro loco, no me equivoco, cuando digo que siempre me desenfoco. Pensando en la nena, el teléfono no suena, otro número no es ella, puñeta cuando cerra. Casi quince cumpleaños, quizás no importe tanto lo que les redacto. No soy un santo, tampoco fui el malo, pero agradecido de que mismo estamos. Y si me quedo sin vos, mis latidos cantarán, tantos sentimientos un vaso me ahogarán, porque sé que te veré. Al final mi día de suerte tiene que llegar, si me quedo sin vos, mis latidos cantarán, tantos sentimientos un vaso me ahogarán, porque sé que te veré. Al final mi día de suerte tiene que llegar, ofrenda. Raya Phantom Manes. Este es El Pidolli. Y por Music. El Lab. M.A.M. Scott. M.A.M. Scott. Ya, ya. Ofrenda. Ofrenda. Tantas horas te las pasa en este cuarto, una mezcla de background, de tu cuerpo salgo, tú no ves igual que yo, Ryan, pero tú eres maestro. Muchos tratan de seguirle y se le pierden todos los rastros, alegorias. Diferente frasco, vive fuera del urbano, sigue siendo el casco, buscan el hotel y tú solito eres abasto. Visto evolución, ya no eres un trasto, la boca de oro, lo metamoro. El cráneo retardado va a romperla en todos los foros, habla con sus voces, por eso no hay coro. Yo que soy su musa, que le baja, a veces le imploro. Otro punto vista, otra perspectiva. La visión del que crea y vigila, se puso pa' otra cosa, todos quieren la cima. Esparce tinta, se pierde el código cuica. Contigo cuando trabajas, cuando compones, cuando un muerto a un arcao viene a darle los sermones. Cuando te trancas y no te salen más canciones. Cuando quieres quitarte y piensas por mil razones. Ven, tío, un camino, manifesto tu destino. Desde el 8-8, camino contigo. El lenguaje, por si no te lo he dicho, eres un prodillo. Bautizado por un rayo, no trabo el martillo. El problema de la fama, sí, es que ella no sabe ser dama. Quieren enterrarte, préstale la bala pa' matar. Cinco libros, la pistola y una bala. Los del pasado no lo hagan el presente. Te crucificaron, nunca fueron gente. Pero tienes más ojos en esta y están pendientes. Tanto que has caminado que ya subiste las vertientes. No busques controversia, la crisis está en tu mente. Debril, papo, y soy diferente. Aunque otro venga y tú le des tus lentes. Jamás de ti estarás pendiente. Otra cosa, no le metas presión a lo que nos enroca. Sin perder los ideales, tu nombre de boca en boca. Aunque no pide ayuda, cualquier cosa tú me invocas. Give a fuck what you think. I don't care what you think about me. I had come from an environment with very literally cheerleading going on. And so I created this sort of survival instinct where I would cut people out and minimize opinions and the way that I would do that is I had to believe that my opinion was greater than everybody else's opinion around me. Hey, hey. Hoy me siento más siquiera. Mi mano en el lado. Ya, ya. Ah, ya. Con los pies en la tierra, mi mente por las nubes. No es la cantidad, la calidad con la que es un bang. These motherfuckers been acting so stupid. Pero eso es normal pa' mí, que ya es costumbre. Como si vinieran defectuosos de factoría Pa' qué buscar letras si yo soy la librería Versos legendarios expuestos en Wikipedia And I'm that club 40 with the mutilated cereal Fuck your pen boy, I fuck your paper I got a roll of panteralos como el undertaker Serían pa' regal y yo no soy el filmmaker Yo ando por los aires a la vina en el puente I got trust issues pa'l carajo self issue The beat is hot, don't you feel it like that booty bitch Yo estoy grande así como el Machu Picchu Me roncante león y salón gato, me chumichu You come, you come, you come I'm getting tired of the bullshit That's all these nenas, they try to impress you With a low IQ level Que cuando le han martillo yo le he grito never These niggas running games, they walk in Nintendos And we ain't no friends, so no need to pretend though Double clip extend though, I catch you in your rental Ain't money, cars, bitches, nigga, those are my essentials Ain't come to me for guidance, cause my wallet got credentials Soup living nigga, meaning we ain't presidential I own shit nigga, so what the fuck's a rental Suave, better day, dime el momento I'm feeling kind of mental, and I'm fresher than cemental And these bitches so just mental And my gun, she retarded, and it got me feeling special I'm wasting, let no pencil And these niggas sleeping on me, lay them down like some sheets Ain't afraid of your God, dawg, I put a bitch to sleep Ain't mic on the mic, and my flow is so unique And I'm sending birds off, that's what we call a tweet I'm sending birds off, that's what we call a tweet Yeah There he go, let's get him, let's get him, let's get him Ha, I'm scared Damn, Scott Niggas try to hit a lick, I let my mans get him Trouble, walk them down and hit them up We let that land Let that land Been, I asked what's in my block, cause your mans And them niggas always bragging about the shit they doing last year And I ain't never been a pussy, that's another sense Spend a nigga block, we back to back And ain't no begging for your life, because it's up to hell Niggas always talking like they clutching and they stuck to hell I'm stuck in poverty, why niggas live in luxury Watch your tone, because my niggas give it first to you It's staying strong just like a book, we give it history Can never understand my ways, cause it's a mystery You said you know me, but you never tried to mix it That bitch was history, I know she really miss it I'm cooking shit inside the lab, just like it's chemistry My clip get empty when a nigga try to play with me I'ma talk about myself, play myself Yeah Me levanto otra vez con una nube gris La tristeza la cubro con papel matín Creo que soy actor, ya me acostumbré Las situaciones las ahogo en una taza de café Me olvidé de mí y de quién yo era Por estar pendiente, gente no recuerdo ni quién era Me pongo a pensar, toda una vida entera no logra ni un tercio de lo que mi corazón anhela Y yo no sé batear y sigo en el intento pa' dar el bastagazo pa' dejarlo contento Yo me acuerdo la tormenta en el desierto y tú el que la pasó conmigo tiene un canto de eso Y a mi hija pa' que esté orgullosa Y no fueron así todas esas cosas Le dejo mil te amo en todas estas prosas por si acaso no logro explicarte mi lado en la obra Nibel no quiere fama Yo tampoco entonces pa' que estás rapeando Odio loco Pa' dejar la huella los sentimientos se quedan La vida va muy rápida y terminan onomatopeya Mi corazón hace bomba Por eso me desahogo con el rap y tú que me deseaste La muerte procura esconderte porque sabe que te da terror el verme Trabaja por tus sueños o los atropellan Yo no trabajo pa' la fama pero ni pa' ella Te acuerdas en el balcón me la diste a media Pero no te apures papo que esa la supera Pa' entender el vacío tienes que pasar por hambre La tormenta está de frente, la fe aquí es favorable Una línea bien finita, si debajo te quedas Y yo siempre escuchaba las oraciones de abuela Vi la cara a mil demonios Y pensé que con la maldad tenía un matrimonio Estaba borracho y harto de odio Y lo único que pensaba era en mi velorio Ah, nah, y yo no vine a mencionarte Eso sería como cagar este arte Estos notas del trayecto fue que voy a despojarme Estos notas del trayecto fue que voy a despojarme Fíjate que me arrepentí, aunque sí Tengo muchas cosas que decir de ti Ya de mí no hay más nada que decir Y cuando tocas el tema es un botón dañado Que está en repeat, que soy el malo El irresponsable, el mal padre Que Genesis no le interesa ser González Que firme los papeles, que se cambiaron los planes La culpa es huérfana buscando a su madre La verdad es custodiada de mentiras Estas barras venenosas llenas de ira Pendiente a mi paja, sangrando por su viga Le echan mucha más sal a su herida Tiran piedras siendo un pecador El tiempo a mí siempre me da la razón Estas letras son del corazón Y dije que de esto no iba a escribir otra canción No, 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 no Ya, 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 ya Ya, ya, ya Vos y que está en el beat Phantom Menace James Curl Esto es Creepo Music Shout out to my beat boys Otra vez estoy a disposición, el rap me llama y yo presto atención. Quien nace pa' líder nunca es seguidor, en esto de rapear, creepo el music suplidor. Fuck, somos ya el fake rap, el respeto pa' los míos, me falta hasta el guindaste. Derecha a izquierda, como quiera suelta el pase. El grafo ready como palos en el cassette, catitos de la pauta. Abrimos una gaveta, rápido se espantan. Clásico como jersey del balsa, las letras como prenda, prestas o falsas. Desde que me levanto hasta que me acuesto, tantos versos que me recuesto. No me hablen del respeto, si la mitad del género tiene récord expuesto. Ni en mis días libres yo descanso, salimos de Josiel entonces, móntate algo. La humildad por encima de lo que valgo, que estoy buscando oro y la vida tira abajo. Todo, tal, prende otro que quiero quemar, no es el gumo del tabaco en mi cerebro al pensar. Buscando lógica, mi lógica, catapultando todas estas barras que salen anónimas. Es que tengo todos los playboys, de dónde sacan musas, eso es un misterio. White tío en mi percha, los mato sin el label. Toda la pena para el cenicero, inventando frases encima de la base. ¿Cómo se hace? Con esto se nace, los mismos productos, diferentes los envases. Pa' subir tengo mi andamiaje, pa' construir los míos propios socios. Dicen que el underground no es negocio, pero en realidad eso no me hace sentido. Como ser mate y mendigar por el brillo. Middle finger pa' los que no me entienden. Somos diferentes, no escuchamos a tu gente. Están pendientes a los panes y a los peces. Yo lo pienso dos veces, no rapeo estupideces. El mejor me la creo más que yo, nadie lo refuta. Escribo cerca del sol, no es tener amperaje. Ser la conexión, como todos estos demonios que ahora quieren ser Dios. La boca, ropa, el tape de ser rapero. Pa' PR, cachamos otro vuelo. Escribo cerca del cielo, por eso es que me elevo. Muchos no la tienen, pero eso es mi criterio. El aguacero, son local, sin que avise el trueno. Me montó un ritmo, salen todos los destellos. Llegó el blanquito, no me entienden los morenos. Me tiran por DM, de los niggas, you a fuego. Los flows me cambian como temporada. Nadie quiere cuentos, se murieron todas las hadas. Esto es magia, sin habrá cadabra. Por más que te besen, sigues siendo una rana. Ok, leyendita de Tukey. Tiramos otra ficha pa'l cartel doble seis. Eso es el maple pa' tu cara de pancake. La cabeza está tosta, eso que no me hago break. Las vocales en descaje en el funny. Más calle que tú, tienes hasta mami. Les apesta el extracto de wasabi. Ryan fire, por eso no se ponen palma. Esto es ritmo y poesía. Estamos pelados, vaciamos la alcancía. Son majestuosos para todo el que porfía. Mi musa es cosa rara, mi alma confía. Rapper genérico es una pista. Bolígrafos que ni he cantazos le sueltan tinta. Tienen to' las fachas, le quedan to' las pintas. Te quedas con avión que de rapper tú te vistas. Ni ve menea las nalgas. A ella le encanta cuando mi voz con el bajo encajan. Cuando los patrones ninguno se falla. De la vallar del vino, punto rojo, estamos on falla. Sí, esta es la picha era. La liga de mermen le mete cualquiera. Por eso es que tu nombre no se considera. Dale, barbucea, porque usted no palabrea. Son indicios del pelao, trabajando el triple. No se me ha dado, no hay diamantes en el cuello. Por ende ando sudado. No es lo mismo ser la luz que por otro haber brillado. Bendigo a todos mis profanos. Nunca me mencionan, me piensan en vano. Mi lap escribe solo, yo no trabajo. Ryan llega rápido como desesperado. Con la caja palo, versión mejorado. Cuéntame, dígame cómo han estado. Mencionarme locación o mal estado. Dile a esta gente que su tiempo ha caducado. No me tires un signito de peace. Que un título de mi tema puede ser tu resin piece. Pásale los datos, estreno en WigTV. Estamos haciendo ruido. Me hip hop in the streets. Al César, lo del César. Le quedan pequeñas, sus aires de grandeza. Tú andas con la musa, pero no la preñas. Dile que deje de testear a la porca esa. Ritmo y poesía. Esto es ritmo y poesía. Ritmo y poesía. La carencia de los ponches. Ni Batman ni Robin pueden con el Joker. De la tormenta soy el ojo, soy el volte. Escachan los trabajos, pero no los transportes. Nah, y yo no creo en moda. Escritor loco, suelto otra oda. No los miro, si yo solo soy la ola. No canto de la calle, pues eso me traigo la. Colega, aquí la tercera entrega. Boyero en el rap, si la tera era el teorema. Resolviendo mis problemas. Fácil o difícil, se rolan y se queman. Si yo les mando, creerán en to' mis dioses. Tengo barras para ti y pa' to' tus consortes. No force, no me conoce, no tengo el nombre. Los tengo mirando pa' acá y eso que no soy el norte. El Phantom muene y no es del mall. Para muchos soy su alteza, para otros soy un troll. Busqué tu nombre por ahí, me sale data roll. Y si tiene alguna queja, pues, tirale a Game Store. Si es me, raperito de las redes. Cuidado con esas vueltas, están faltos de ejes. Dicen que el Phantom suena como refe. Yo la asomo a una escoba en estos días, solete, man. Ni que mencionando el level. Y aquí se sabe que el que puede, puede. Pa' ti somos el gramo y tres pasos adelante ustedes. El género colgado como un marco en las paredes. Ni que calentó el mamón de la cocina, el ejador no ha inspirado flow extintor. Blanco, negro, pero nunca superior. Puesto pa'l F1, no sos copia, venta, dos. Ritmo y poesía. Ritmo y poesía. Ritmo y poesía. Estamos pelados, vaciamos la alcancía. No se preocupen. Abrí mis alas y... Soy libre. Ya no tomo el tipo. Ya no sufro. Ritmo y poesía. Lo quiero. Lo amo. Por si muero. Vamos, bueno. Ya. Si por mí fuera que me atierra atrás de casa, que la doña enrole y prenda por la ventana. Viendo como yo nací sin nada. Después de tanto trabajar, terminar en una simple casa. Y no me pongan en camisa. Cada tema que hago, mi voz se inmortaliza. La palabra no se la lleva a la brisa. Ni veces pinta la sonrisa. Monaliza. Y yo no quiero ver luto. Si cada el que vive la muerte le hace un tributo. En el cementerio rapeo con los difuntos. Y es absurdo perder la vida por un punto. Nadie quiere colarse en esta fila. Muchos no quieren el turno. Van y se suicidan. Aquí en buen árbol se arrima. Buena sombra le cobija. Tan cansado de los dichos. Y del que los diga que hay de verdad en un reloj de arena. Si cuando se acaba le das vueltas, resetea. La vida va muy rápida, directa y sin vueltas. Incógnitas preguntas sin respuestas. Vaginas en blanca, historias a mitad. Muchas con un punto acabando de empezar. El reloj y el corazón se asemejan. Uno te da el tiempo, el otro sangre bombea. Los dos sin batería se quedan. El amigo te setea por parte de pesetas. No hay billetes que compres. Sinceridad en la cárcel y en el hospital. Uno cuenta se da que al final quedas con la soledad. Por dinero se hace de todo. Basta el mal, el dinero, la raíz de todo mal. El dinero lo que hace es perder el mal. Detecto el fake love. El tipo le metía en vida, nunca me escucho. Observé lágrimas en rostro. Pude leer cómo celebraban los otros. Mami, te amo. Siempre voy a estar aquí. Y aquí te amo. Siempre voy a estar aquí. Lo más que me dolió fue cuando yo vi mi principio. Caminando por ahí. Su alma rota. Idéntico como gotas. Odio el tiempo perdido. La tierra me arropa. O vida tan frágil. Sírveme otra copa. Que se rompió. Esta otra. Ni ve. Forever. Te aquí mero. Eso es. Te amo y te quiero. Perdón. Un canto de tu corazón. Me robé. Tú tienes el mío. Ya sabes qué hacer. Gracias a quien nunca mordió mi mano. La suerte se encargará de los que lo intentaron. Gracias a los míos. A los que apoyaron. A los que con una llamada se comunicaron. Gracias, mami, por parirme. A nivel por sostenerme al viejo. Por siempre entenderme a James Cole. Por exponerme. No me puedo ir. Alexander y Andy. Anda por ahí. Los amo. Gracias siempre por ser mis hermanos. Desde el cielo les voy a dar la mano. Entiendo que he terminado. Yo los amo. No dejen que mi música se pierda el pano. Ryan Phantom Menes. Familia. Familia, esto fue un La Nueva de la Pulpa. Otro capítulo de La Nueva de la Pulpa. Por Ryan de Phantom Menes. Busquen al pana. Sigan al pana. Escuchen la música del pana. Para estén en oído. Que esa gente está rompiendo con James Cole. Ryan. Pendiente. Aquí nosotros somos el Clutch. La verdad. Quieren mamonera. Que no trabajamos. Ni por número ni por nombre. Aquí es pasión y talento. Está bien. Salud y vida. Feliz Navidad. Peazo de hijo de puta. Cabrones, mamones. Chupapolla. Cabrones, mamones. 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 Gracias por ver el video.